Hoy fui a un torneo de fútbol en Vilafranca del Peneres. Al llegar me esperaban dos seguidores. Mientras disputaba el partido, mi papá, que estaba en la grava, fue el punto de mirar. Y a Sol le buscaron para hacerse fotos con él. Luego lo repetís con el Juanito. A la de una, dos y tres. Por ahí arriba tendrá que aparecer. ¿Yo? Sí. A Solito lo sigo. ¡Olé! ¡Mira, mira! Por ahí viene. ¡Mira, mira, que viene, que viene! Una, dos y tres ¡Abrimos sobre! Venga va, ponte, ponte, díme ¡Abrimos sobre! ¡Toma! Venga va, pues saldremos en el vídeo, ¿eh? ¡Suega! ¡Que sale el Sergio! ¡Fuera! Le hice la tercera y a tu pareja para que con tu... Si me había quedado... ¡Sí! ¿Quién te dio un Sergio? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Jejeje! Juanito, ¿cuántos goles ha marcado? En la liga marcó 20 ¡En la liga! En su liga, en su liga Aquí no ha marcado ninguno A ver la medalla, que guapa Toma, mira, que chula, ¿no? ¿No, Juanito? Poniendo patatas ¿Están buenas? ¿Patatas? Sí ¿Qué quieres decir abrimos sobre? Una, dos y tres ¡Abrimos sobre! ¡Eso es! Mi mamá compró un número para el sorteo del jamón ¡Para tanká! ¡Ah! ¡Para tantas! ¡ prisión abrimos sobre! ¡Abrimos sobre! Y nos tocó el jamón ¡Para tantas! ¡Para tantas nosotras! ¡Para tantas! ¡Abrimos sobre! ¡Cara atomada! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! Eso es, muy bien ¿Quieres que lo llamamos? ¿Lo llamamos? ¿Sí? ¡Juanita! ¿Queréis decir abrimos sobre? Una, dos y tres Abrimos sobre Venga, bien Una, dos y tres Abrimos sobre Dicho que un día cuando nos veamos Pues que me va a regalar un sobre ¡Ole, muy bien! Una, dos y tres Abrimos sobre ¡Toma ya! Y acaba el torneo firmando unas cartas Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima